Soy Karen La Coqueta, feliz de saludarte y aparte también, gracias por estar viendo el video. Ya vamos al aire con el pensamiento positivo que quiero compartirlo contigo. Se llama Paradoja de nuestro tiempo por George Carly. Y dice así, la paradoja de nuestro tiempo en la historia es que tenemos edificios más altos y temperamentos más cortos. Carreteras más amplias, pero puntos de vista más angostos. Nosotros gastamos más, pero tenemos menos. Compramos más, pero lo disfrutamos menos. Tenemos casas más grandes y familias más pequeñas. Más conveniencias y menos tiempo. Tenemos más estudio, pero menos sensibilidad. Más sabiduría y menos juicio. Más expertos, pero más problemas. Más medicina, pero menos salud. Tomamos mucho, fumamos demasiado, gastamos sin necesidad. Reímos muy poco, manejamos muy rápido y nos enojamos muy rápido. Nos desvelamos, nos levantamos cansados. Raramente leemos, vemos mucha televisión y rezamos muy poco. Hemos multiplicado nuestras posesiones, pero hemos reducido nuestros valores humanos. Hablamos mucho, pero amamos poco y odiamos más seguido. Hemos aprendido cómo ganarnos la vida, pero no sabemos vivir. Le hemos agregado años a la vida, no vida a los años. Hemos ido a la luna y regresado, pero tenemos problemas para cruzar la calle, para conocer al vecino. Hemos conquistado el espacio sideral, pero no el espacio interior. Hemos hecho cosas más grandes, pero no cosas mejores. Hemos limpiado el aire, pero ensuciado el alma. Hemos partido el átomo, pero no nuestros prejuicios. Escribimos más, pero aprendemos menos. Hacemos más planes, pero los sacamos adelante menos. Aprendemos a vivir deprisa, pero no a ser pacientes. Creamos más computadoras para retener más información, para producir más copias que antes. Pero tenemos menos comunicación. Este es el tiempo de comida rápida y digestión lenta. Hombres altos y caracteres cortos, ganancias altas y relaciones vacías. Es el tiempo de paz mundial, pero de guerra doméstica. Más diversiones, pero menos diversión. Más variedad de comida, pero menos valor nutritivo. Estos son los días de dos sueldos por familia, pero más divorcios. De casas más lujosas, pero hogares quebrados. Estos son los días de viajes rápidos, pañales desechables, moralidad desechable, amor de una noche. Oye, cuerpos sobrepesados. También pastillas para todo, para ser alegre, para ser callado, para matar. Es un tiempo cuando hay mucho en el aparador y nada en el almacén. Un tiempo en el que la tecnología te puede brindar esto, el verme, el escucharme. Despierta, reacciona. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Yo soy Karen La Coqueta y este fue el pensamiento positivo del día de hoy. Si te gusta, compártelo. Saludos.